Por último les contamos del ciclo que viene haciendo el Centro Cultural de España llamado Azotea 629. Se trata de una propuesta refrescante literalmente, ya que son espectáculos íntimos y al aire libre, en un espacio único en la ciudad vieja montevideana. Allí se han presentado y lo seguirán haciendo una selección de propuestas contemporáneas, performáticas y musicales a partir de nuevos medios y tecnologías hasta que finalice el verano. El próximo jueves 22 a las 20 horas será el turno de Mandrake Wolf. La entrada es gratuita.